Bueno, aquí ya regresé, ya regresé al que estaba haciendo hace rato, perdón, se me fue la señal y me quedé como pasmado. Bueno, les estaba diciendo que el punto más importante es que no se detenga por el tipo de moneda, contraten el seguro de vida. Ya detectaste que, sobre todo si tienes hijos pequeños y ya detectaste que te puedes morir en cualquier momento, bueno, todos nos podemos morir en cualquier momento, pero que si eso sucede, tus hijos no tendrían protección. Bueno, lo más importante es que contrates un seguro de vida. Ya con esta información espero que tengas un poquito más de tranquilidad y recuerda, un seguro de vida no es para que te dé intranquilidad el tipo de moneda en el que lo contratas. Y que estés pensando en la noche que si en UDIs, que si en dólares, que mejor lo hubieras contratado en la otra moneda. Porque siempre existe esa cosa de que lo contratan en UDIs y ching, si el dólar sube, empiezan a tener como un conflicto. Y si el dólar, si la UDI sube y el dólar se queda estático, esa sensación parece que siempre los va a acompañar. Yo lo que les digo es, un seguro no lo contratas para no dormir, un seguro lo contratas para estar tranquilo. Estate tranquilo en la moneda en la que lo contrates, se va a ajustar a la inflación, pero lo más importante es que no pierdas de vista que lo vas, o sea, que debes contratar un seguro de vida, que no debes dejar, que no debes postergar la decisión. En el peor de los casos, y digo peor entre comillas, contrata un seguro en moneda nacional que se ajusta a la inflación, porque es un tema al cual le entiendes más, pero no dejes de pensar, o no dejes de tomar la decisión de contratar un seguro de vida o de posponerla, porque luego puede haber malas noticias. Conozco ahí un par de casos bastante desagradables que pospusieron la decisión un par de meses, ya tenían tomada la decisión, pospusieron la decisión, falleció. Los dos casos son de papás, pero uno era papá y otro mamá. El papá falleció y la mamá, bueno, son dos casos distintos, digo, la mamá era mamá soltera y adquirió una enfermedad que ya después no se pudo asegurar, y fue una enfermedad más o menos grave, y el papá falleció. Este papá que estaba a punto de contratarse, detuvo por la moneda, falleció. Y bueno, al final sus hijos se quedaron con una pequeña pensión que tenían ahí, que era como del 20% de su sueldo. Por eso es que me hago un tiempo para hablarles de este tema y decirles que, bueno, es irrelevante. Si es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Si tienen dudas, pregunten, investiguen, inviértale un par de días, pero no pospongan la decisión y sobre todo no la dejen de lado por la moneda, caray. Bueno, ese es el tema que yo quería tratar el día de hoy con ustedes. Como les he dicho yo, los dólares tengo buena experiencia, pero es el tema que quería tratar con ustedes. Voy a tratar de poner estos videos en el canal por si quieren ahí ponerlos. Aquí me gustaría que si tienen alguna duda me la hicieran saber aquí y la pudiera ir respondiendo. Todavía tengo unos tres, cinco minutos más y me gustaría que el tema les quedara claro. Ok, Rolando, sí. Me acuerdo más o menos de ti. Creo que me mandaste un correo, ¿no, Rolando? Que andabas por Monterrey. ¿Tienen dudas o preguntas sobre las UDIS? Sí, ok. ¿Tienen dudas o alguna duda sobre el tema? Díganmela y con gusto la comparto. Bueno, intento resolverla. Ok, Alex dice que está muy claro. Ok. Contreras Mayoa dice que tampoco ninguna. Pues bueno, les doy las gracias por estar aquí en este Periscope. Espero hacerlo, pues, a esta hora a veces me viene bien. Cuando no tengo sesión por Skype, esta es mi hora en la que tengo las sesiones por Skype, las sesiones de asesoría. Cuando no tengo sesiones por Skype, estaré haciendo, pues, ir resolviendo estas dudas y que las dudas que van ahí saliendo, pues, se vayan resolviendo poco a poco. Y la mayoría de estos Periscope los haré solamente sobre seguro de vida y sobre de gastos médicos. Mi especialidad son seguros de personas, más los seguros de vida, con ahorro y con inversión. Y, bueno, espero que hoy el tema haya quedado claro. Les agradezco muchísimo. Y, bueno, pues, estamos en contacto en Periscope. Y, este, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima transmisión. Este, síganme en Twitter, ¿no? Ahí ya saben, arroba Eloy López J, igual que aquí. Vean el canal de video. Este, y, bueno, hacemos ya el comercial. Si quieren una sesión, si necesitan contratar un seguro de vida y no saben cuál elegir, pueden pedirme una sesión de Skype gratuita. Este, y con gusto les ayudo a elegir el mejor seguro para ustedes o analizar su seguro. Me especializo en seguros de retiro, por cierto. Quienes ya me conocen, Alex, tengo el gusto de conocer a Alex ahora que fui a Monterrey. Tengo un e-book, este, que se llama, que se llama Ricos, Rucos y Sanos. Y que se los puedo enviar si me mandan un correo a EloyLópez, arroba, previsionfinanciera.com para quien no lo tenga. Este, y algunas ideas sobre el retiro. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo Periscope. Un gusto.